Nos vamos ahora a la ciudad de Sweetwater, que se encuentra en una crisis que parece no tener fin a corto plazo. Como nos dice a continuación, René Pedrosa, las cosas han ido tan lejos que las autoridades estatales podrían hacerse del control de la ciudad. El alcalde de Sweetwater, Orlando López, por fin le envió la carta que pedía a la oficina del gobernador de la Florida, Rick Scott, explicando detalladamente la grave situación financiera por la cual atraviesa la municipalidad. Con ese documento, Tallahassee estaría a un paso más cerca de hacerse cargo de la ciudad. Lo que se está demostrando aquí es que varios de los comisionados no tienen el interés de hacer lo que es correcto por la ciudad, sino lo que es correcto por la carrera política de ellos. La carta de seis páginas critica a la antigua administración del exalcalde José Díaz, de que para balancear el presupuesto de los años fiscales del 2013 y 2014, más de un millón de dólares fueron transferidos de las reservas al Fondo General. Hoy día, las reservas cuentan con alrededor de 800 mil dólares. Ya lo que estamos viniendo los últimos dos años es que era un presupuesto que la ciudad de verdad no lo podía sostener y había que hacer transferencia de reservas. La correspondencia también alega que el vicepresidente del Consejo, José Bergoignán, con la ayuda de otros comisionados, quisieron restarle dinero al presupuesto para no pagarle a varios integrantes de la policía contratados por López. También continúan los despidos. Tienen que seguir los despidos, René. ¿A cuántas personas se han despedido ya? Hay 12 personas que se han despedido. Bergoignán no estaba disponible para hablar con nosotros. Hablamos con Díaz por teléfono y nos dijo que se va a documentar mejor para luego ofrecer sus declaraciones. Y aparentemente el déficit de la ciudad pudiera aumentar a unos 3 millones de dólares, ya que el seguro de hospitalización subió en la municipalidad. Debemos mencionar que la próxima reunión en el Consejo está pautada para el 14 de septiembre. Desde Sweetwater, René Pedrosa, para América Noticias.